Tres de los mejores de todo el campeonato. Franco Díaz, el mejor defensor. Veykel Velázquez, el mejor arquero. Rafael Duhamer, el mejor técnico. Y de igual manera, Andrés Ponce como el mejor delantero. Alejandra Benítez, orgullo nacional. Tres veces olímpica, ahora al frente del Ministerio del Deporte. Recibe a estos muchachos que partieron hace 30 días a Argentina con el sueño de clasificar un mundial. Y hoy regresan a Venezuela, no solamente con un sueño cumplido, sino con la hazaña de haber alcanzado la medalla de plata. Por primera vez, Venezuela sube al segundo peldaño del podio. Un campeonato organizado por Conmebol. Y de esta manera puede obtener el cupo al campeonato mundial. Y de igual manera, el desarrollo deportivo para estar dentro de los 24 mejores equipos de lo que respecta al campeonato mundial.